Hola nuevamente y un fuerte abrazo a distancia a todos los oyentes de Panorama de Noticias que hoy, como desde hace un par de semanas o más, están en casa respetando la cuarentena necesaria para bien de todos, conectados y escuchando el programa vía Facebook. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts. Hoy con un par de textos breves de la producción narrativa de mi tierra colorada. Los relatos escogidos para hoy, 10 de abril y viernes santo, se titulan El poncho, la guitarra y el mate, el primero y Un paseo a cada coupé, el segundo. Y son de Elsa Wiesel, prolífica escritora de larga trayectoria poética y artística, cuyas obras en el campo infanto-juvenil le ganaron en 1992 de la Universidad Iberoamericana de Asunción el título de Hacedora Cultural Ilustre en el mural de honor de dicha universidad donde se lee, entre comillas, Eterna gratitud por su aporte a la niñez y a la juventud, final de comillas. Con respecto a los dos cuentitos, tanto El poncho, la guitarra y el mate como Un paseo a cada coupé provienen de su libro de narrativa infantil titulado Este es mi pueblo y publicado en 2006. Pero yo se los voy a leer del tomo 2 de mi antología de literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy del año 2011 de Intercontinental Editora, donde incluyo seis cuentitos de Este es mi pueblo. Los protagonistas son niños y en estos relatos nos encontramos con Andresito y Jacinto, primos y amigos. Andresito que vive en un pueblo, hija cinto en la ciudad. Cuando le pregunté a Lourdes Espínola, hija de Elsa Wiesel, fallecida hace seis años, si quería comentar algo sobre la génesis del libro de cuentos de su madre, me dijo, y la cito, textualmente, los cuentos nacen de la imaginación y también de percibir una necesidad de acercar a los niños de forma sencilla pero entretenida el concepto de la realidad rural y la realidad urbana, y de la armonía y convivencia de estas dos realidades en el Paraguay. Fin de la cita. Y bueno, creo que con esta presentación y el comentario de Lourdes sobre cómo nacen los relatos del libro de su madre, ya los puedo dejar con el audio número dos, para que escuchen y disfruten de El poncho, la guitarra y el mate primero, y seguido, un paseo a Cácupe. Y aquí van los dos relatos breves de Elsa Wiesel. El primero se titula El poncho, la guitarra y el mate. Esta mañana, Andresito y Jacinto se levantaron temprano y recorrieron llenos de alegría el pueblo. Jacinto estaba maravillado de los árboles y la sencillez de la gente. Todos se saludaban, como si se hubieran conocido desde mucho tiempo. Cruzó cerca de ellos un hombre rudo y moreno, cubierto de un gran poncho a rayas, y entonces Andresito le explicó muchas cosas. El poncho sirve para cubrir el pecho de los hombres que viven en el campo. Muchas veces está helado a mano y por eso constituye un símbolo. Hermosos dibujos y el color hacen del poncho amado por los campesinos y también por los que viven en la ciudad. Jacinto explicó a su amigo Andresito que también el mate es amado por los hombres del campo. El mate, donde se sueña con sabor a yerba. Es el tereré en verano. Desde la vieja tradición, el poncho y el mate son compañeros del hombre. En la calma del que espera el brote de la semilla, existe otro motivo de alegría. La guitarra. En la guitarra duermen los mejores sueños del hombre paraguayo. La pulca y la guaranía cantan en sus cuerdas. El poeta que duerme en el pueblo paraguayo aflora rápidamente con la ayuda de la guitarra. La guitarra es el elemento esencial de y para la vida del hombre que sueña siempre. La vida en el campo hace de la guitarra una compañera fiel para la soledad. El mate, el poncho y la guitarra para el que sueña hacen más llevadera la vida del que trabaja la tierra sin descanso. Por eso, la guitarra es, con el arpa, el signo más entrañable del Paraguay. Y ahora va el segundo relato breve. Un paseo acá a Coupé. Mi tío Manuel tiene un ómnibus y nos invita con frecuencia a salir de paseo. Resolvimos aceptar la invitación este fin de semana en un paseo hasta Cáacupé. El domingo nos levantamos muy temprano. Fuimos mis dos tíos, mis primitos y mi hermano Juan. Después de algunos kilómetros, llegamos a Itagua. Allí teníamos al amigo de mi tío, el padre Pedroso, que es el párroco de la iglesia. Mi tío lo quiere mucho y hace tiempo son amigos. Mi tío explicó que su amigo era también poeta y que él había asistido a su primera misa folclórica en la iglesia. Al salir de Itagua, fuimos a ver los trabajos de Ñandutí que se exponen a la vera del camino. A mi tía le gustó mucho un mantel celeste y lo compró. En Itagua comimos algunas chipas y seguimos viaje a Upacaray. Cruzamos hermosos paisajes con colinas. A lo lejos se veían las plantas de coco. Un lago azul estaba en el paisaje lejano. Mi tío nos dio naranjas y algunos los comimos porque teníamos mucha sed. Mi hermanito comió mandarinas. Después de pasar los 50 kilómetros desde Asunción, llegamos a Caacupé. Vimos a la entrada una linda plaza donde bajamos y jugamos un poco. Mi tía me dijo que quería visitar a la Virgen de los Milagros. Nos fuimos al templo todos y rezamos un rato. Al salir del templo, todos estábamos muy contentos. Recorrimos las calles para ver los recuerdos típicos de Caacupé. Después de mirar, mi primo decidió comprar un hermoso sombrero pirí con flores lilas, verde y azul. A mí, el tío me regaló una alcancía hermosa. Después de comprar estos recuerdos, fuimos a almorzar bajo unos árboles cerca del arroyo. Habíamos llevado la comida y algún refresco. Los niños jugábamos mientras los tíos se sentaban tranquilamente a conversar. Cuando llegó a las 4 de la tarde, mi tía dijo que podíamos regresar. ¡Qué lindo era el paisaje! Antes de llegar a Asunción, nos pusimos a cantar ¡Qué linda es nuestra tierra! Fin de los dos relatos. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va Y anuncia la mañana en el canto del sursal Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va Y un lucero en el cielo nos invita a soñar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Las plantas son parientes que en el rancho siempre están El techo es la paja y es el fuego en el hogar Es linda nuestra tierra en la noche tropical Es linda nuestra tierra si una pulga oyes cantar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Con abrazos virtuales es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Con abrazos virtuales es más bello Y ahora van los datos biobibliográficos para Elsa Wiesel Esta información proviene de mi manuscrito en preparación Para la cuarta edición del Diccionario de la Literatura Paraguaya A publicarse tal vez en septiembre o octubre de este año Elsa Wiesel nació en Asunción en 1926 Y falleció en 2014 Poeta, pintora y docente universitaria Licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Asunción Y catedrática de la Universidad de Columbia durante muchos años Se dedicó también a la pintura y tuvo exposiciones en galerías de arte Y centros culturales diversos Prolífica poeta y participante activa del mundo artístico-cultural asunceno Elsa Wiesel ha sido galardonada con numerosas distinciones de importancia Entre las que se cuentan el premio García Lorca Otorgado por Amigos del Arte en 1967 El premio Integración Regional en 1992 Y su inclusión con Juana de Ibarburú y Alfonsina Storni En mejores líricos hispanoamericanos Antología poética publicada en Uppsala, Suecia En 1970 Entre sus más de 40 poemarios publicados están Y doy los títulos sin las fechas para acortar esta ficha biográfica Entonces, entre sus más de 40 poemarios publicados están Poemas de un mundo en brumas Órbita de visiones Mensajes para hombres nuevos Palabras para otro planeta Virazón La cosecha del viento norte Antología poética Poemas del aire profundo La tierra de los maizales Los dos y el mar Rumbo al arco iris El hombre de la nube Tren del agua La calecita Poesía infantil Y puente de mariposas Para dar solo una muestra de títulos representativos De su más de medio siglo de labor creativa ininterrumpida En narrativa es autora de la novela Lirondela Publicada en 1953 con segunda edición en 2006 Y del libro de relatos infantiles Este es mi pueblo De 2006 Lirondela 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 Lirondela